Buen trabajo, mis niños. Continuamos entonces desentrañando cada uno de los sucesos de la Guerra Federal. Para ello, vamos a escuchar nuevamente al historiador, quien nos va a ir enumerando cada una de las causas de la Guerra Federal. Vamos a hablar de las causas de la Guerra Federal. La primera causa es económica y es la crisis profunda que vive Venezuela por la disminución drástica de los precios de nuestros productos de exportación en los mercados internacionales, el café, el cacao, el añil y los cueros de res. La segunda causa es la pobreza generalizada de toda nuestra población, que viene como consecuencia de los continuos desórdenes y revueltas que hemos vivido en todos los periodos anteriores, más el terremoto y la peste de las que ya hablamos en el gobierno de José Gregorio Monagas. La tercera causa es la desigual repartición de la tierra. Los caudillos han acumulado prácticamente toda la tierra, los latifundios son inmensamente grandes y el campesinado normal prácticamente no tiene opciones de trabajar la tierra. Y por último tenemos las ideas de igualdad que predicaban los líderes liberales. Tenemos una adicional que es también la continua pugna entre los dos bandos rivales, los conservadores y los liberales. Fíjense que en todos los periodos anteriores ha habido revueltas y contrarrevueltas y han estado siempre peleándose el poder. Ahora vamos a ver las consecuencias de la guerra federal. Cuando termina la guerra, ¿qué ha pasado? La primera consecuencia es que el país se ha endeudado internacionalmente en condiciones bastante perjudiciales para nosotros, con intereses muy altos y simplemente para cubrir gastos de guerra, o sea, no gasto productivo. La segunda consecuencia es que Venezuela había levantado una infraestructura para telégrafos, porque mucho antes de que apareciera el teléfono uno se comunicaba por el telégrafo y esa infraestructura fue destruida durante la guerra. En los llanos venezolanos, donde la guerra fue más fuerte, arrasaron con los pueblos, los saquearon, los quemaron, los incendiaron, los destruyeron prácticamente por completo en los primeros años de la guerra. Los hechos políticos más importantes de este periodo de guerra son los siguientes. El 7 de junio de 1858, Julián Castro, en un decreto, expulsa de Venezuela a Ezequiel Zamora, a Juan Crisóstomo Falcón, a Antonio Leocadio Guzmán, a Wenceslao Casal y a otros liberales. Esta medida iba en contra de lograr un acuerdo de unidad nacional. Estás votando a la mitad de los opositores fuera del país. Es verdad que haces un acuerdo para perdonar a José Tadeo Monagas porque éste se asila en la Embajada de Francia y Francia presiona para que se le respete el asilo diplomático. No es así con el resto de los líderes que obviamente se sienten traicionados en la idea inicial de terminar con el gobierno de José Tadeo Monagas, con el nepotismo de su familia, para instruir algo nuevo. Esto provoca rápidamente la caída de Julián Castro, el inicio de la guerra federal que trae de vuelta a estas personas que había expulsado a Julián Castro y que van a ser los líderes de la guerra más enojados de lo que estaban antes y comienza pues todo este conflicto sangriento que va a durar cinco años. Al finalizar el conflicto, quienes resuelven el conflicto los resuelven José Antonio Páez por el bando perdedor de los conservadores y Juan Crisóstomo Falcón por el bando vencedor de los liberales. Con la firma del tratado de coche, José Antonio Páez sale al exilio y ya no volverá más a Venezuela. Juan Crisóstomo Falcón inicia pues un gobierno que nuevamente va a tener problemas y que van a estudiar más adelante, que volverá enseguida a haber otra revolución que reconoceremos con el nombre de la Revolución Azul. Va a regresar José Tadeo Monagas, aquellas personas que lo votaron, lo van a volver a traer. Los mismos que lo sacaron, lo traen. Y después de José Tadeo Monagas, que muere en ese interín, va a haber un gobierno de su hijo, José Ruperto Monagas y luego viene un periodo bien interesante que se reconoce como el periodo del ilustre americano, ese periodo de Antonio Guzmán Blanco, el hijo de Antonio Leocadio Guzmán, que va a gobernar en Venezuela en tres ocasiones, un bienio, un quinquenio y un sectenio.